a los tres goles a los tres goles a los tres goles muy poquito yo cambio 10 minutos 5 hombres 5 mujeres 5 hombres 5 mujeres capitán 5 hombres 5 mujeres no porque habían unos que sobraban pero que iban en los equipos espéreme 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 quien sobraba de aquí armando armando que queda afuera va chivo entonces armando fuera y pollo de este equipo que queda afuera pollo queda afuera va chivo jenny que de agua fútbol para cada lado se van a ir y con todo así dile mira con falta anda de apriaco a cambiar a mire de con falta de sí pues sí pero el equipo va a llevar camisa y otro no para que no se quita la camisa de una sola vez vaya 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 con este el animado así vaya chivo entonces vamos a rifar quien se va con ustedes con el refuerzo hola jamie hola jenny vamos a ver de habitantes capitanes 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 el que una moneda una moneda el que adivine si va a caer cara o corona va a tener la oportunidad de elegir entre la jenny y la jenny vamos a ver diga rabio para elegir a la jenny entonces ustedes llevan a jenny vayan separada de equipo del para allá a favor el equipo el equipo del diablo pero que eres de pérez de no ves y como ya es costumbre el segundo lugar no está mal acá segundo lugar de los días allá fue el tercero avanzando chiquita alto musculosos flacos enanos ni lo pueden ganar así yo le dije esperen, esperen, esperen traiganme el cartón de huevo el cartón de huevo, hagan fila No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la cabeza, el huevo ya no se salvan ellos, pero va a haber un límite, va a haber un límite, el primer equipo que marque 3 goles ahí se acaba todo, como todo esto es de reto, el huevo el equipo perdedor ya lo tiene, pero el primero ahí tienen oportunidad, ahí traigo unos chiles habaneros, el equipo que pierda cada integrante se va a tener que comer un chile habanero, una vez mejor ocupémoslo para sembrar, una cosa sé que en la plaga dice, tiene que probar lo primero, el que lo va a retar, depende, depende, porque si es suscriptor no tiene que probar lo primero y el es suscriptor, no quiere chile nadie, entonces aquí hay 30 huevos y son 10 nada más perdedores, entonces el equipo que pierda o se lleva doble huevo todos se llevan huevo miren, les quiero pedir una petición, les quiero desquitar, me dan permiso como instructor de las chicas, reventarle un huevito a la Béxica vale, yo les otorgo, yo les otorgo un permiso a cada uno de ustedes dos, pero ahí va a ser la suerte, si les sale fresco, choro o duro después del partido, después del partido, después del partido después del partido al final lo que, espéreme, espéreme, déjelos así como está, lo que vamos a hacer lo vamos a enterrar en arena vamos a enterrar en arena si, pero no, así en arena no se va a distinguir cuál es cuál y que solo que agarre uno así no va a ver dónde vaya chivo vaya entonces, trajeron la pelota de fútbol, ya están las metas ya chivo, entonces démosle pues vení, 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 vení miren, para la gente que piensa que nos odiamos ah, lo que pasa es que es equipo contra equipo, ya están cabales, si, pero después tal vez hacemos equipo ya con todos ah, no me crees porque yo también quiero jugar ah, no, este salió duro, salió duro ah, supongamos que es el huevo espérate, espérate